Bueno, aquí la forma de colocar la batería Tiene la batería Presionamos aquí Sale Conectamos aquí Y lo insertamos en la parte de dentro Y luego Este conector debe ir insertado acá En el fondo entonces Lo insertemos Y luego si vienen estos aquí Ahora Ponemos la tapa Que viene allá de abajo Quedera presionada Y luego la batería La insertamos La presionamos La presionamos Hasta que vaya ahí Inserta Hasta que baja Una vez baja Entonces ya podemos presionar Aquí Y acá Listo Y ya ahí queda la batería insertada Entonces primero conectamos acá La batería queda hacia afuera Luego la empujamos Y ya queda ahí Ahí está asegurada Baja Y dispara Siempre está asegurada Listo Para sacarla Lo mismo Presiona esta parte Acá Y ya sale Y ya sale Listo Se sale la batería Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos del este Y se libera Lo sacamos Y ya sale Y ya sale Lo sacamos Debe Gracias.